¿Ya saben qué especialidad van a coger? ¿O qué hospital van a ir a hacer el internado? ¿Algún idea de dónde se dan? Yo soy el internado en el Hospital de Gabriela. Ahora también soy residente ahí. Yo soy del Cusco. O sea, yo estoy en el Cusco y mi nombre. Y había compañeros que venían de Huancayo, de Arequipa, Noto del Cusco, gente de Pibora, el Pumbe. Un tema muy bueno en el Norte. Ustedes saben que se da un examen para el Salud. Entonces, muchas veces esta preparación que hacemos en las academias está orientada hacia dar el examen de Salud. El examen de Salud por contagio va a la Universidad por contagio, y según el contagio uno elige, digamos, Reval, aquí tiene 34 planes. Almenara tiene 24, Saugal tiene 20, algo así. Entonces, uno va eligiendo según eso. La idea, yo les recomendaría que desde ahora ya vayan viendo dónde quieren hacer su internado. Porque según eso también va a ir su enfoque, su preparación. Y también según eso, vayan viendo su especialidad. Aunque no lo crean, el tiempo pasa rápido. Rapidísimo. Cuando yo vine a hacer el internado acá, yo ni sabía qué editar la paliatra. A mí solo me dijeron, vamos a quedar que saben en Salud. Representamos varios. Entramos 8 en la Universidad ese año. El tiempo pasa bien rápido. Ahora ya también se vienen rotaciones fuera del Perú, fuera del país. Y hacia el país uno va a ir a rotar, ¿no? Para conocer las viagas. Pero el tiempo se pasa bien rápido. O sea, sin que uno se dé cuenta, ya está metiendo el internado, ya está en el sedum, ya está en la residencia. Y si uno no lo enfoca desde que es estudiante, puede estar dudando. A veces cuando uno duda, pierde mucho tiempo. Por eso, si es que ustedes pueden desde ya, o sea, estar viendo en los hospitales más o menos, hacia qué línea se van. Si son clínicas, quirúrgicas. O no quieren estar nada en el hospital. Patología, laboratorio, gerencia, no sé. Depende, ¿no? Depende si quieren ver o no quieren ver al paciente. También hay especialidades que no ven al paciente. El tema del día que está propuesto es el tema de RCP básico. No sé si ustedes ya tienen idea de RCP básico. No sé si hicieron algún taller en la universidad. Son 26 talleres, ¿no? En mi caso fue en cirugía general. Otros pueden hacerlo en la parte de cardiología. El tema de RCP básico es un tema que tenemos que manejar todos. Nosotros como médicos, mucho más. Y las personas que no son médicos porque están interesados en temas de salud. Lo que les vengo a presentar ahora es las guías, que las últimas que han salido son el 2015. Ya. Pero hay también una actualización que se hizo el año pasado, que son las actualizaciones del AHA. Ustedes saben que la AHA es la American Heart Association, ¿no? Es la, digamos, una de los organismos más importantes de Norteamérica, que justamente es acá estas guías, ¿no? La guía anterior. Cada cinco años salen las guías. Entonces, la anterior era la del 2010. La actual es el 2015. Ya. Probablemente el 2020 va a cambiar. Como algunos matices de cada año le hacen. Acá, por ejemplo, en el 2017 le han hecho unos pequeños cámaros. Uno de los temas más importantes de esta guía es que ustedes habrán escuchado seguramente que el RCP se comienza con el ABC, ¿no? Vía aérea, respiraciones y compresiones. Lo que pasa con esta guía es que eso se inactiva. Actualmente, primero le dan prioridad a las compresiones. Después viene la respiración y después viene la desventilaciones. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen buena oxigenación en su cuerpo. Y lo único que pasa es que el corazón deja de latir. Entonces, al dejar de latir, cuando uno hace las compresiones, el RCP, mejor el gasto de carrera, mejor los latidos. ¿Y cómo es el paciente sobrevivir? Ese es uno de los principales cambios. No se olviden. Nuestra secuencia no es ABC, sino es CAB. CAB. Miren, en la edición de esta guía han participado 250 personas, investigadores, en más de 39 países. Un término que ustedes tienen que conocer es el ICOR. No es el INCOR. El INCOR es el Instituto Nacional Cardiovascular del Perú. Eso no es. Ese es el INCOR. Es el International Liaison Committee on Resuscitation. ¿Qué significa? Es un comité internacional que se encarga de elaborar estas guías. Ellos son los que elaboran. Esto ha sido publicado simultáneamente en dos proyectos importantes. Tanto en Circulation como en Resuscitation. El tema de la ARC en realidad es un tema que lo vemos a diario. Lo podemos ver en nuestro ámbito. Ustedes cuando son estudiantes no sé si han tenido la oportunidad de participar de una ARC. Ustedes se han hecho con presiones. No lo sé. ¿Le quedaron a ser en algún momento así? ¿Es cansado o no? ¿Le cansa o no? ¿O estar bolseando o no? Eso se puede dar en un ambiente hospitalario o en la calle o en un ambiente deportista. Aróptimo, un periodista peruano, ha fallecido, Daniel Peredo, después de una actividad física. La causa fue el infarto. Él tenía 48 años después de una picha. Y lo que actualmente pasa es eso. O sea, que un cuerpo que no está entrenado de ejercicio, uno lo esfuerza mucho. Si hay placas de colesterol se pueden romper y se provocan el infarto. El infarto es la principal causa de paro en pacientes adultos. Esa es importante, que es la principal causa de paro cardíaco. Es el infarto endocardio. Y también es la principal causa de muerte a nivel mundial. En pacientes adultos. No así en niños, es diferente. Pero en adultos, la causa más frecuente de paro es la enfermedad coronaria, el infarto del endocardio. Y es por eso que uno tiene que, más o menos, ir enfocando el infarto. ¿El infarto qué es lo que produce? El infarto produce arritmias. ¿Por qué se muere la gente que hace arritmias? No se muere porque se rompe el corazón. No es raro. Se muere porque hacen arritmias. Después del paro vienen arritmias. Y esas arritmias son las que corresponden a la muerte del paciente. ¿Qué arritmias? Es caquicaria ventricular y fibrilación ventricular. Esas dos arritmias son las que se encargan de la mayor mortalidad en pacientes con un infarto. Entonces, cuando nosotros hacemos el RCP, al hacer el RCP, lo que hacemos es tratar de controlar esas arritmias. Y tratamos de, digamos, evitar que el paciente fallezca a consecuencia de esas arritmias. Y cuando no hacemos un RCP oportuno, ¿qué pasa? La gente fallece, la gente muere. Hacer el RCP es tomar decisiones rápido. Estamos acá todos reunidos. Van a ir a un cuarto ahorita. ¿Qué pasa si el cuarto se hace paro? ¿Qué es un paro? Se desplomba, se desmaya. Uno le toca pulso, no tiene pulso. Uno trata de ver si respira o no respira, no respira. Se encuentra en paro, cargo respiratorio. ¿Qué pasa si estén en el suelo? Si sentimos el pulso, pero el paciente respira. Eso es un paro cardíaco. ¿Qué pasa si el paciente respira, pero no sentimos el pulso? Es un paro respiratorio. Cuando mezclamos ambos, se llama paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando el paciente está en paro cardiorrespiratorio, entramos en lo que se llama el RCP. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? El esquema es CAB. ¿Cómo comenzamos? Con presiones. Pasamos por la definición. ¿Qué es un paro? Un paro se define como el sexe brusco, inesperado, la circulación y la respiración. Si solamente es la circulación, ausencia de pulso, eso es un paro cardíaco. Y si hay ausencia de respiración, eso es un paro respiratorio. Por ejemplo, ¿qué pacientes hacen solamente paro respiratorio? ¿Qué pasa con los drogadictos que consumen benzodiazepinas, por ejemplo? O una intoxicación por diazepinas, es uno que no es drogadicto. Las benzodiazepinas son depresoras cardíacas y respiratorias. Le van a producir al paciente disminución de la frecuencia respiratoria y van a llegar al apnea. El apnea es catalogado como un cese, una ausencia de respiración y eso es un paro respiratorio. Miren, pacientes, puede ser un paciente de un familiar nuestro que toma para dormir su día, sepan y de pronto se toma todo. Se deprimió, tuvo un problema emocional, le terminó, se enamoraba. No ingresa a la residencia, se deprimió, tomó un montón de pastillas, de hecho un paro respiratorio. En Estados Unidos y en Canadá aproximadamente 350 mil personas al año superan un paro cardíaco y reciben intentos de reanimación. Miren ustedes, cuando hablemos de un paro, pacientes que están en paro, no tienen pulso, no respiran. Si uno se adentra en el corazón, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando una de estas cuatro cosas. Esos se llaman los ritmos básicos del paro cardíaco. Entonces, el paciente puede tener uno de estos cuatro ritmos. Hay dos ritmos que son con frecuencia alta y hay dos ritmos que son, digamos, con frecuencia lenta. ¿Cuáles son estos? Y son preguntados en los exámenes y ustedes tienen que saber. La taquicardia ventricular sin pulso, así se llama, taquicardia ventricular sin pulso. La fibrilación ventricular, la actividad eléctrica sin pulso y la sistola. Vamos a escribir. Entonces, ¿cómo es la taquicardia ventricular? Miren ustedes. Taquicardia ventricular son ritmos, es una frecuencia cardíaca elevada. Son complejos elevados, son complejos grandes, anchos y son complejos regulares. Miren ustedes. Son regulares. Uno va a ver en el monitor ese trazado, el primer trazado, ¿no? El que está acá. Pero el paciente no va a tener pulso. Eso se llama taquicardia ventricular sin pulso. El paciente puede no tener pulso y puede estar haciendo una fibrilación ventricular. ¿Cómo es una fibrilación ventricular? Es un ritmo caótico. Caótico. ¿Ya? Un ritmo caótico. Por otra parte, la actividad eléctrica sin pulso puede ser cualquier ritmo, pero que el paciente no tiene pulso palpable. Cualquier ritmo. Puede ser un ritmo con frecuencia alta o un ritmo con frecuencia baja. Cualquier ritmo. Obviamente que no sea ni taquicardia ventricular ni fibrilación ventricular, ¿no? Y la sistolia. La sistolia es ausencia de la actividad eléctrica. Es solamente una línea. Es lo de las novelas, ¿no? Una línea. Entonces, a veces uno cuando está en la clase y la cosa está muy aburrida, comienza con taquicardia ventricular. Después empieza con fibrilación, ¿sí o no? Y después termina en asistoles, ¿no? Tiene una raíz. Pasa, ¿sí o no? Miren ustedes. Entonces, no se olviden los ritmos básicos de pago. Taquicardia ventricular sin pulso. Después, fibrilación ventricular. Tercero. Léctrica sin pulso. Y cuarto asistole. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque estos de acá arriba se llaman ritmos desfibrilables. Y los de abajo se llaman ritmos no desfibrilables. ¿Qué significa? Que no a todos le vamos a desfibrilar. Así es. Cuando cogemos las paletas y hacemos lo que se hace en las novelas, en las películas de desfibrilación, solo se hace en los primeros ritmos de arriba. Entonces, ¿es importante o no es importante saber el ritmo del paciente que tiene pago? Sí es importante porque nos va a decir qué cosa vamos a hacer. O lo desfibrilamos o no lo desfibrilamos. Si ustedes desfibrilan a un paciente como el que está abajo, no le van a ayudar. El paciente va a seguir en pago. Pero si desfibrilan a un paciente que está arriba, a él sí le va a ayudar. ¿Ya? Entonces, un paciente cuando hace infarto, el infarto usualmente deriva en uno de estos dos. Taquicara ventricular o fibrilación ventricular. Dice que después de los 10 minutos de que se cierra el vaso sanguíneo, es el periodo de mayor vulnerabilidad en donde se producen la mayor cantidad de arremias. Si estas arremias no son corregidas con una desfibrilación, o si no sabemos, si no tenemos un desfibrilador de ese rato con compresiones, el paciente va a ir. Por eso es importante hacerle razón. Entonces, yo les habré dicho que estas dos arremias obedecen al infarto de miocardio o no. ¿Y estas dos a qué obedecen? ¿Tienen alguna idea de ustedes? Si la causa más frecuente de paro es el infarto de miocardio, habrá otras causas, ¿cierto? ¿Cuáles son estas otras causas? Se llaman las 5H y las 5T. Son hemotécnicas. 5H y 5T. Miren ustedes. 5H y 5T. Hipovolemia. ¿Qué pasa si un paciente se accidenta una fractura de fémur, empieza a perder 5 litros de sangre y el paciente se muere? Por hipovolemia. ¿Qué pasa si un paciente con fibrosis pulmonar oxígeno dependiente le quitamos oxígeno? Hidrogeniones. Hidrogeniones. ¿Qué significa hidrogeniones? Acidosis. La hipo y la hipercalemia. Hipo e hipercalemia. La hipotermia. ¿No? Ha pasado, ¿no? Pacientes o personas que hacen, este... que son escaladoras de montaña hacen hipotermia y dicen mueren de hipotermia. Las 5H. No se olviden. Es una hemotecnia. Y las 5Ts. El taponamiento cardíaco. ¿Qué es el taponamiento cardíaco? El taponamiento cardíaco es cuando el líquido pericárdico se llena de sangre, de líquido, de cualquier sustancia líquida que hace que el corazón limita el activo del corazón. Es como que engloba el corazón y no deja que el corazón se relaje en cada sístole y cada diálogo. Un taponamiento cardíaco. Es una obstrucción a la salida de la sangre del corazón. El corazón no se relaje y tampoco expulsa ese taponamiento cardíaco. Otra T. La trombosis coronaria. En otras palabras, trombosis coronaria, ¿qué cosa es? Es el infarto de miocardio. Miren, el infarto de miocardio también puede producir asistolia mínima. El tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es cuando los coágulos se van a la arteria pulmonar y obstruyen. El neomotor a esa tensión. ¿Qué es el neomotor a esa tensión? Es cuando la cavidad pleural está conectada con el medio ambiente de un fenómeno de válvula. El aire entra, pero no sale. El aire entra, pero no sale. Entonces, ¿qué pasa? Eso aumenta la presión en autores. Eso se llama neomotor a la presión. ¿Tabletas tóxicos? ¿Cuáles? Y hemos dicho uno de antes, ¿sí o no? ¿Habemos dicho las? Benzodiazepinas, por ejemplo. Benzodiazepinas. Miren. T de taponamiento. T de trombosis. T de T. T de tensión de amortación. T de tóxicos. Tabletas. Tabletas. Las cinco T's y las cinco H's. Son los que producen los ritmos no deshibrilables. ¿Cuáles son esos? Asistonia y la T. AESP. ¿Qué es eso? Actividad eléctrica simple. Ya. No se olviden. ¿Por qué es importante eso que les estoy diciendo? Porque si un paciente está en paro y tiene tráctica reventricular, ¿qué vamos a hacer? Lo deshibrilamos. Pero si el paciente está en asistolia, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar estas causas. Se llaman causas reversibles. Si tiene acidosis, hay que corregir. Hay que darle bicarbonato. Si tiene hipovolemia, hay que pasarle sangre. Si tiene hipoxemia, hay que pasarle oxígeno. Si el paciente está haciendo un hemotórax de tensión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con el hemotórax de tensión? Le ponemos un abocats en el hemotórax, que es la tensión. ¿Para qué? Para que por ese abogar salga tensión el aire, ¿no? Como que lo desinflamos un poco el corazón. ¿Qué pasa si el paciente está haciendo una trombosis coronaria? ¿Qué hacemos? Liberamos ese coágulo, ¿no? Se llama atropolisis o angioplastia. Y si está haciendo un temporamiento cardíaco, ¿qué hacemos? Igual, entrenamos. Colocamos una aguja y sacamos el líquido que está obstruyendo el corazón. ¿Ya? O sea, estos pacientes tienen causas reversibles. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo manejarlo? No en todos los pacientes el manejo es similar. Yo les digo esto para que ustedes sepan, porque esto lo vamos a ver cuando hagamos avanzado. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto que el paro es frecuente. Ya habíamos visto que la causa más frecuente es la enfermedad coronaria. Ya habíamos visto que el paro será por ritmos que son desfibrilables y por ritmos no desfibrilables. Muy bien. Entonces, cuando un paciente entra en paro, nosotros no sabemos qué es lo que tiene. Así de siempre, no sabemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El RCP básico. ¿Y qué consiste el RCP básico? Lo primero y lo primero es reconocer si está en paro o no. ¿Qué tal si no es un paro? ¿Qué tal si solamente se ha desmayado? ¿Qué tal si ha desmayado? Que tiene buen pulso, respira normal. Eso no es un paro. ¿Qué tal si ha convulsionado? Ustedes saben que hay convulsiones que no tienen movimiento, que se llaman crisis de ausencia. ¿Qué tal si es una crisis de ausencia? ¿Cómo lo diferencia? Bueno, ¿qué habíamos dicho que es el paro? Es la ausencia de latidos y la ausencia de respiración. Entonces, al paciente hay que ver si respira, hay que ver si tiene pulso. Esa es la primera parte que se llama reconocer el paro. Si el paciente no tiene respiración y tiene pulso, ¿cómo se llama eso? Paro respiratorio. Muy bien. Y si tiene respiraciones pero no tiene pulso, ¿cómo se llama eso? Paro cardíaco. Y si no tiene los dos, paro, cargo, respiratorio. Que es en general el RCP que conocemos. No hay que ver si vamos a explicar el RCP. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si un paciente se desmaya? ¿No? Como acá en la imagen. Un paciente está desmayado, está en el suelo, estaba hablando hace poco o estaba haciendo su deporte y se desmaya. Entonces, ¿qué primero hacemos? Verificamos que efectivamente está en paro. Lo segundo, si hacemos que está en paro hay que activar el sistema de emergencias. Y acá yo les pregunto. ¿Ustedes saben cuál es el número de emergencias al que hay que llamar? Bueno. ¿105 o no? ¿Cuál número? Bueno. Yo les doy tres opciones. ¿105 o 911 o 116? ¿116? Ya. ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen? ¿911? ¿911? Ya. Eso es en Estados Unidos. Ya. Para nosotros hay que llamar a los bomberos. ¿116? Siempre hay que tener ahí en el teléfono como teléfono. Números de emergencias. ¿116? Ya. Eh. Porque si no llaman a los policías, demoran. Los que hacen más rápido son los bomberos. ¿Ya? Y tienen también conocimientos de RSP. Ya. Entonces, cuando ustedes llaman, ustedes qué va a llamar. Vamos a decir. Tengo un paciente en paro. Venga un personal a atenderlo. Y tráiganme un DEA. Tengo un paciente en paro. Venga un personal a atenderlo. Y tráiganme un DEA. Ya. Ahora yo les pregunto. ¿Qué es un DEA? Desfibrilador. ¿Qué más? Externo. Automático. ¿Para qué DEA? Para que vea el ritmo. Y si tienen que desfibrilarlo, lo desfibril. ¿Qué más? ¿Ya? Por si acaso las ambulancias tienen desfibrilador. También hay DEA. Así que sí se puede pedir. ¿Por qué activamos el sistema de emergencias? ¿Y por qué no de frente comenzamos con las compresiones? ¿Ya? Porque uno se puede cansar rápido. Si uno hace RSP, solo se cansa rápido. ¿Sí o no? ¿Ustedes saben cada cuánto tiempo hay que cambiar? O sea, cada cuánto tiempo hay que cambiar de uno que comprime al otro que comprime. Más o menos. Les doy opciones. 30 segundos. 1 minuto o 2 minutos. Lo que nos dicen es hasta que se alcance o 2 minutos. O sea, los ciclos son de 2 minutos. Entonces, puede cansar uno o simplemente ya los 2 minutos se cambian. entonces no sube, primero reconocer el paro y segundo llamar al sistema de emergencia lo tercero, el RCP, comenzamos la autora viene un poquito tarde pero les voy a poner al día antes el RCP era el ABC ahora lo han cambiado, ahora es CAB, ¿por qué? porque las compresiones es más importante que las ventilaciones en adultos y ahora yo les pregunto ¿qué pasa si ustedes están cambiando en la calle? ¿están yendo hacia la universidad? ¿o están saliendo a las clases de la universidad y de pronto alguien se desmaya en vuestros ojos? ustedes se salen del RCP, van no tienen pulso, no tienen respiración llaman al 116 inician con presión ahora comprimen y ventilan ustedes le ventilarían nosotros no sabemos la persona si es que tiene alguna enfermedad respiratoria o cómo contagiarlo, cómo contaminar y eso lo saben los que han hecho las guías y por eso dicen que si es que no quieres ventilar, comprime suficiente comprime, comprime hasta que venga alguien que tenga un día o que te ayude a cumplir las compresiones pero ¿qué pasa si es un familiar? esto es nuestra casa nosotros nos conocemos lo sabemos obviamente que vamos a ventilar hacemos 30 compresiones y tenemos 2 ventilaciones ese es el universal 30 compresiones pero ¿con cuál vamos a comenzar? con compresiones después las ventilaciones ¿ya? ahora si es vuestro enamorado probablemente más ventilaciones que compresiones no es igual ¿ya? es igual primero compresiones después la ventilación 32 ese es el universal si son 2 y son niños se puede hacer 15-2 en el caso periátrico en adultos sea con un reanimador o con 2 reanimadores es 32 ¿ya? entonces comenzamos a comprimir le damos ventilaciones ¿ya? ¿y hasta cuándo hacemos las compresiones? hasta ¿qué dice acá? hasta la llegada del DEA o de un profesional entrenado hasta que llegue el DEA o de un profesional entrenado ¿doctor? ¿usted recuerda que en el DEA desvindulado la DE ¿sí o no? la DE externa porque está fuera del cuerpo no está dentro del cuerpo fuera del cuerpo y la DE automático porque automáticamente es de enterritmo y automáticamente desvindula ¿ya? entonces cuando hablamos del RCP básico estamos hablando hasta acá 1 reconocer el paro 2 activar el sistema de emergencias 3 compresión y ventilación hasta que llegue el DEA llega el DEA y continuamos con las compresiones de ahí a viene el RCP avanzado eso es un tema de la siguiente clase pero hasta acá vamos a ver ¿ya? entonces algunos aspectos claves sobre el día del 2015 es que hay eslabones hay eslabones hay una cadena que se llama la cadena de supervivencia es una cadena simplificada que se lo voy a mostrar ¿ya? y este es diferente si uno está dentro del hospital o si está para el hospital a ustedes les va a pasar cuando sean internos que vuestros pacientes se van a morir no va a haber ni residente ni asistente ni enfermera ni técnica nadie que los ayude solamente va a haber un familiar a decirle doctor doctor mi familiar ya no respira ahí el protocolo es diferente que cuando se hace en la calle ¿ya? entonces esos eslabones los vamos a ver después el operador telefónico dice que cuando llamamos a los bomberos pueden dar instrucciones de RCP puede ser ya comprima 30 22 y también nos hemos olvidado nos pueden ayudar ¿no? mientras el día es un personal la secuencia como son los reanimadores de CAB 32 ¿no? saberlo que CAB 32 ¿no? se insiste en lo que es el RCP de alta calidad esto tienen que recordar ya porque les han preguntado también en los exámenes las comprensiones torácicas ¿cuál es la frecuencia? de 100 a 120 no se excede 100 a 120 ni menos ni más 100 a 120 ¿y cuánta es la profundidad del comprimir? 5 a 6 centímetros mire todo está ya normalizado entonces hay dos escenarios el paciente puede hacer paro ambulatoriamente en la calle o puede hacer paro dentro del hospital miren ustedes esto es cuando el paciente hace paro fuera del hospital miren ¿qué es lo primero que hacemos? ya dijimos el paciente hace mal o nuestros familiares en la casa miren reconocimiento del paro lo primero lo segundo activación del sistema de respuesta de emergencia ¿qué número es? los bomberos ¿no? si no se acuerdan el número googlean hace rato bomberos 116 y llaman ¿ya? y si están con alguien ustedes simplemente decían llaman 116 y de ayuda y ustedes van cumpliendo si están solos tienen que llamar primero después después de hacerse a llamar miren comenzamos con el DRCP de alta calidad hasta que llegue el desnabilador el DEA llega el DEA llega el personal ya comienzan los cuidados avanzados hasta acá llega nuestro operero esta es la parte avanzada ¿qué pasa si un paciente hace infarto le hacemos el DRCP lo mantenemos bien lo desfibrilamos llega al hospital entra en sala de cateterismo cardíaco y abrimos el vaso sanguino ese coágulo que está obstruyendo lo abrimos lo sacamos y el paciente sobrevive esa es la idea del DRCP si el paciente de frente lo enviamos al hospital y no lo hacemos el DRCP no va a llegar tenemos que hacer el primer caso eso es cuando es fuera del hospital cuando es dentro del hospital miren ustedes cuando es dentro del hospital ¿cuál es la primera parte? miren la prevención y la vigilancia hay que estar siempre fijando nos checan a otros pacientes en cardiología por ejemplo todos los pacientes tienen su monitor cardíaco todos los pacientes nosotros sabemos que ritmo tiene si en algún momento hacen alguna arritmia se salen asistores tal y tal lo sabemos porque estamos bien permanentemente y bien porque si ustedes se olvidan de otro paciente y van al día siguiente a verlo ya no se puede hacer lo primero vigilancia y protección el segundo reconocimiento y activación del sistema de emergencias ¿cuál es el sistema de emergencias en el hospital? el timbre de paro muchos hospitales tienen timbre de paro pues uno grita no más en la primera paciente paro listo la enfermera ya sabe y avisa al médico de turno al médico retene al médico urbano viene desde ahí ¿no? hacemos comenzamos con el RCP donde está el paciente está en su camino lo hacemos en la camino si al paciente lo podemos bajar al suelo es mejor hacerlo en el suelo se comprime mejor hasta que lo desfriríamos lo desfriríamos y después pasamos de el soporte avanzado ya le ponemos medicamentos y todo eso ¿no? que es la parte avanzada que no lo vamos a ver en esta crisis entonces la primera parte es el reconocimiento del paro el reconocimiento del paro es un punto clave del reconocimiento precoz depende de la respuesta rápida cuando hacemos rápido hacemos rápido el paro hay que diferenciar del paro cargador respiratorio y el paciente con convulsiones yo les pregunto acá ¿cómo es un paciente con convulsiones? elegimos que un paciente en paro es un paciente que no tiene pulso y que no ventila ¿cómo es un paciente que ha hecho convulsiones? mantiene su pulso ¿ya? ¿mantiene su pulso? ¿ya? ¿está inconsciente? ¿ya? ¿está inconsciente? ¿no? ¿está inconsciente? ¿puede respirar o no puede respirar? los pacientes con convulsiones recuerden que aflojan estúptiles se orina o está con salorrea puede ir precedido de movimientos tónico-clónicos salvo que es una crisis de ausencia en la cual existen antiesos no se olviden ¿ya? entonces no se olviden acá para insistir nuevamente en este tema si el paciente paciente es un paciente que no responde no responde ¿qué parte del cuerpo cree que usted se ha que mover a un paciente para el arcefero? yo lo digo siempre la cabeza la oreja los hombros la barriga la oreja y los pies ¿qué parte de ustedes modelan al paciente para ver si le responde los hombros? si coge los hombros uno se acerca al paciente y le pregunta señor ¿usted está bien? ya así se hace uno se acerca abajo no se le hace coge los hombros y no se encuentra bien no responde el paciente entonces ahí comenzamos necesitamos ayuda vemos la vía aérea y dice bueno esto es la vía aérea y ahora nos comentó que es el arcefero se dice el arcefero con las compresiones miren ustedes acá está en el esquema acá está un reanimador y acá está el paciente ¿no? entonces se coge los hombros y se le pregunta el señor se encuentra bien el señor se encuentra bien ¿cuánto tiempo tenemos para identificar el paro? yo les doy opciones 10 segundos 30 segundos 1 minuto 10 segundos 10 10 ¿por qué? cuanto más rápido mejor si en 10 segundos no hay respuesta se lo encontramos iniciamos la respiración no se olviden ayuda a respiración es que no respire si hay que ver pulso ¿ya? acá por ejemplo el reanimador está viendo el pulso ¿no? ¿dónde se evalúa el pulso? pulso carotí es el que se evalúa ¿no? entonces primero reconoce el paro paciente el paro muy bien entonces ¿qué hace? usted llame al bombero 116 entonces hay otro peor que se encarga de llamar mientras uno ya tiene que iniciar el arcefero miren así se evalúa ¿no? entonces hay que ver la localización del pulso carotí ¿no? primero se localiza la tráquea y se dirige un poco hacer este romperio más tarde ¿no? ahí debe estar el pulso carotí ¿no? reconocemos el paro y activamos el sistema no se olviden que 911 es para Estados Unidos y 116 es para el Perú los bomberos ¿ya? hay dos preguntas claves que les pueden hacer el personal del bombero ¿no? si el paciente está consciente o no y se respira no lo invento ¿no? ¿ya? veo de confirmar el paro y de activar el sistema de emergencias iniciamos el arcefero miren esta es una arcefero de alta calidad ¿cómo colocamos las manos? ¿con qué parte de las especies es la mano? con el talón con el talón ¿no? se pone la mano la mano diestra ¿no? y encima la otra mano ¿cómo está ahí? se pone el talón y se comienza las compresiones lo hacen con la palma no se comprime así se comprime con el talón ¿y en qué parte se comprime? uno ve este ron así más o menos vamos de la mitad para abajo de la mitad para abajo ¿ya? se comprime de la mitad para abajo miren ustedes la posición de la reanimadora hay muchos que reaniman reaniman inclinados pero están bien parados están reanimando el costado miren como el reanimador se inclina hacia el paciente todo el cuerpo de la forma que la fuerza no viene del brazo uno puede no tener mucha masa muscular pero su cuerpo pesa y su cuerpo al pesar aprovecha para hacer el RCV pero es importante la postura miren la rodilla se anda a 20 grados el tronco un poco inclinado y los brazos rectos ¿ya? ahí comenzamos 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí comenzamos el RCV ¿ya? ¿cuánto es la frecuencia de compresiones? de 100 a 120 muy bien ¿y en los niños? ¿con una mano o dos manos? ¿y en los casos? depende de la edad ¿no? si es un niño hay niños que crecen rápido ¿cierto? ya entonces depende de la ¿cuán grande es el pecho? si es un niño pequeño una mano lactante lactante el término de lactante para esta exposición es menos de un año ya las guías consideran lactante menos de un año ¿a un lactante entrará en nuestra mano? ¿dos manos entrarán? no ¿una mano entrará? no ¿cómo se tiene lactante? con los dedos con los dedos si son dos reanimadores con los pulgares si uno lo coge ¿sí? ahorita hay y si es uno solo reanimador con los dos dedos ya pero vamos a ver el esquema no se preocupa bueno acá estábamos hablando del dedos al tema otro miren la posición es bastante importante cosa al paciente muchas veces que bajaron la camilla al suelo y no solo dale ¿por qué? porque es duro porque dice el perro se mueve a veces la camilla se mueve y si se mueve la camilla si se une si es un colchón súper ortopédico se une ¿ya? RCP de alta calidad tiene que ver con la frecuencia carga ¿cuánto es la frecuencia carga de resto? la pregunto en los exámenes 100 a 120 ¿cuánto es la profundidad que tiene que tener de 5 a 6 centímetros? por lo menos son 5 centímetros de profundidad por lo menos 5 centímetros después de la compresión tenemos que darle tiempo para que se relaje también comprimimos y descomprimimos ¿qué pasa en la compresión? ¿qué pasa con el corazón? expulsa la sangre ¿qué pasa con la descompresión? el corazón se llena de sangre si no le dejamos tiempo a la descompresión no se va a llenar la sangre y si no se llenar la sangre no va a expulsar nada de sangre en el siguiente compresión tenemos que reducir al mínimo las pausas entre las compresiones ¿para qué hacemos las pausas? las pausas hacemos digamos a los 2 minutos hay que comprobar pulso ¿qué tal si estamos haciendo el RCP y de pronto el paciente vuelve a tener pulso? ese es nuestro objetivo si no lo hacemos el RCP tenemos que comprobar el pulso o tenemos que leer respiraciones ¿cuánto tiempo creen que es el tiempo máximo para demorarse entre compresión y compresión pasamos 2 minutos y vamos a entrenar nuevamente al siguiente ciclo ¿cuánto tiempo? le pongo opciones 10 segundos 30 segundos o 60 segundos tiempo máximo mientras vemos el pulso y mientras damos respiraciones ¿cuánto tiempo creemos que es? 10 segundos 10 segundos es para reconocer el paro y 10 segundos es entre compresión y compresión entre ciclo de compresión y ciclo de compresión que es básicamente para ver el pulso y la respiración miren ustedes ventilar adecuadamente 2 ventilaciones después de 30 compresiones regresando a una ventilación durante un segundo asegurándose que los dos de la respiración torácica cuando uno ventila tiene que ser por si acaso ya que lo dice bien claro no se debe apoyar en el pecho y las compresiones uno cansado puede estar apoyándose en el momento ya miren esta es una receptiva de la calidad vemos el reanimador arrodillado al lado de la víctima con arrodillación de 90 grados la espalda recta y los brazos verticales rasos rectos el talón sobre el estalón ya lo he hecho en que parte de la mitad del estalón para abajo ya utilizamos el cuerpo no son los brazos es el cuerpo miren ustedes en este esquema recordamos que entre compresiones y ventilaciones ¿cuánto es el tiempo? 10 segundos ¿cuánto es la profundidad que tenemos que comprimir? 5 centímetros 5 centímetros ¿y cuánto es la frecuencia de las compresiones? ¿cuánto? 100 más 120 y las ventilaciones ¿cómo es la frecuencia de las ventilaciones? adelante doctora doctora ¿cómo se llama? doctora ahí lo sé ¿cuántas son las ventilaciones por minuto? acá lo dice ¿sí o no? son de 10 a 12 ventilaciones por minuto ¿ya? de 10 a 12 ventilaciones por minuto miren acá ustedes habíamos dicho que lo más importante en la DRC es hacer nuevas compresiones ¿verdad? y lo siguiente importante es la vía aérea entonces en la vía aérea podemos tener dispositivos o podemos hacerlo así boca a boca sin filtro ya habíamos dicho aquí le vamos a hacer así boca a boca cuando conozcamos a la persona no estamos obligados a la repertación boca boca con desconocido ¿ya? es opcional pero si tenemos este mascarillas eso sí tenemos que darle a todos ¿ya? entonces miren ustedes antes de ventilar al paciente ya hicimos las compresiones ¿no? entonces ahora vamos al vía aérea tenemos que ver bien la posición cuando ustedes levantan el mentón levantan la cabeza y el mentón miren ustedes la lengua en esta posición está caída hacia atrás ¿no? cuando estiramos miren la lengua como se lleva y la vía aérea es apertura y como respiramos ponemos veintiuno normalmente si ustedes no hacen este movimiento ¿a dónde se ve el aire? o no entra o no entra o se va al estómago no se olviden de estirar el cuello se estira el cuello cuando uno estira el cuello también tiene que ver la vía aérea a ver que no haya probotes o algo que se obstruye en un cuerpo extraño que hay que sacar ¿ya? de ahí comienzan las ventilaciones si el paciente ha sufrido algún tipo de trauma sospechamos que el padre se fundaría trauma no se olviden que la forma de estirar la vía aérea es de esta forma una tracción mandibular cogemos ambas mandíbulas y la jalamos para arriba no se le dobla así ¿por qué? porque puede haber lesión de la columna suplicada ¿ya? estos son los dispositivos que se pueden usar ¿ya? si no queremos la actuación boca a boca eso tiene un filtro este filtro permite que el aire entre a los pulmones pero que el aire que sale del paciente no regrese al reanimador así que seguro no nos va a pasar nada ¿ya? miren ustedes cuando son dos reanimadores miren uno se encarga de la vía aérea miren como coge la mano es como una C así se coge es como una C estos tres dedos van a la mandíbula y el dedo pulgar del índice van a esta parte para adherir bien la bolsa hacia la cara del paciente se coge bien no tiene que escapar a él si el paciente no está bien posicionado no se le va a ventilar esto es cuando son dos reanimadores 30 compresiones 2 ventilaciones ¿qué pasa? si son más reanimadores un reanimador se encarga de que esté se halla horméticamente y el otro bolsea ¿para qué? para que ustedes vean cuán importante es la vía aérea mientras el otro va dando compresiones eso es habitualmente en un hospital en un hospital somos varios entonces como somos varios uno se encarga solamente el vía aérea listos de compresiones para que vean lo importante que son las compresiones ahora la frecuencia sea con 1 con dos reanimadores ¿cuánto es? 30 a 2 30 a 2 un concepto acá importante que ustedes tienen que saber es que es la ventilación de rescate ¿ya? la ventilación de rescate es un paciente que está desmayado un paciente que tiene pulso pero es un paciente que no ventila eso se llama paro respiratorio entonces este paciente solamente lo vamos a ventilar no lo vamos a comprimir porque tiene pulso no tiene sentido darle compresiones y yo les pregunte después van a responder ¿qué pasa si una persona normal empezamos a hacer compresiones? RCP es una persona que tiene pulso y le hacemos compresiones ¿qué le pasa? a ver si puede morir no es bueno estar comprimiendo a veces no por fuego a veces en la universidad hacemos así ¿no? ya uno de maniquí lo usamos y le empezamos a comprimir el corazón en realidad si puede tener un vernero paro por eso porque se comprime eso se llama conmoción por eso pero si es un paciente nuevamente este paciente es un paciente desmayado que no respira pero si tiene pulso entonces no hacemos compresiones por lo que les he dicho solo ventilamos se llama ventilación de rescate entonces miren el ritmo es igual no se olviden 10 a 12 ventilaciones por minuto yo les digo una demotecnia ¿la frecuencia cardíaca cuánto es? objetivo en las compresiones en las compresiones de 100 a 120 le quitamos lo dividimos entre 10 y salen las ventilaciones por minuto ¿cuántas son 23 por minuto? de 10 a 12 ¿sí o no doctora? ¿sí o no? de 10 a 12 muy bien de 10 a 12 ¿ya? en los niños el alcance será un poquito más o no porque su patrón respiratorio es mayor por si acaso es de 10 a 12 cuando hagan el RCP no bolsigan todo el rato eso es frecuente uno tal vez por la emoción por la adrenalina bolsía todo el rato o sea alguien está comprimiendo y otro está bolsando todo el rato así o no y consiguen al 100% el oxígeno también está óxido ¿ya? y por eso han hecho esterrillas y nos dicen cuánto hay que ventilar 10 a 12 ventilaciones por minuto es más o menos una ventilación cada 5 a 6 segundos uno cuenta ¿no? ventilo 2 3 4 5 ventilo 2 3 4 5 ventilo 2 3 4 5 ventilo ¿ya? los que se encargan de vía aérea ven vía aérea ¿ya? los que se encargan de la parte de compresión ven compresiones ¿hasta acá está claro? ¿ya? miren hemos identificado un paciente con pago hemos activado el sistema de emergencias hemos iniciado las compresiones las ventilaciones ¿y qué es lo que sigue? ¿hasta cuándo comprimimos y ventilamos? hasta que llegue un profesional entrenado o llegue el DEA ¿sí o no? bien este es el DEA les presento el DEA el DEA es como un maletín cortátil ¿ya? dentro de ese maletín encontramos este dispositivo encontramos los electrodos encontramos por ahí una este una pequeña cuchilla también que lo podemos usar estos electrodos van al pecho vamos a ver la posición donde se encuentran donde se colocan ¿ya? miren muchas de estas estadísticas por cada minuto que se retrasa el desfibrilar un paciente la posibilidad de supervivencia disminuir 10-7-10% lo que es importante desde un inicio llamar para quebrero un DEA la incorporación del DEA es un uso sencillo para el médico personal y el médico eso es un uso relativamente son automáticos el DEA te dice ya aléjense voy a descargar o ya comience el RCP el DEA mismo te dice es automático miren ¿cómo se coloca? hay dos partes uno que se coloca infraclavicular en el lado derecho y el otro se coloca en el ápex de tal forma que la energía que vaya vaya de un lado para otro de un lado para otro así vaya uno está en la zona infraclavicular y uno está en el ápex esa es la dirección no pueden estar los dos mirando hacia este lado no pueden estar los dos mirando hacia este suelo tienen que estar opuestos el mismo DEA te lo dice acá está la posición donde se coloca una y donde se coloca la otra ya entonces cuando ustedes estén haciendo el RCP están haciendo compresiones y ventilaciones llega el DEA entonces llega el DEA y DEA llega con alguien con un personal en términos de colocar el DEA el que vaya colocando el DEA y ustedes siguen comprimiendo no se para se continúa el segundo reanimador él va a colocar el DEA junto a la víctima coloca los parches y préndele el otro reanimador sigue haciendo sigue haciendo su ARCP y él está preparando el DEA entonces coloca los parches lo prende y después hay que decir para un ratito vamos a ver que analiza el ritmo entonces hay un botón que dice analiza analiza el ritmo analiza el ritmo y ustedes saben que hay dos ritmos desinitilables ¿sí o no? en las dos frutas un ritmo desinitilable ¿cuál es? otro ritmo desinitilable es fibrilación ventricular muy bien entonces si el DEA determina uno de esos dos ritmos desinitilables ¿qué va a pasar? lo va a desinitilar pero uno presiona el botón ustedes saben que para desinitilar la gente tiene que salir entonces si lo desinitila cuando el otro está masajeando lo va a perjudicar al otro lo va a desinitilar entonces ponemos en la posición lo ponemos a analizar analiza el ritmo y dice presione desinitilable entonces se deshibrila botón descarga deshibrila una vez que deshibrila uno tiene que continuar haciendo el RCP las compresiones el DEA ¿cómo es automático? te dice si es un ritmo descargar o no te dice descargar o sea te dice continuando las compresiones te dice te dice pues automático ¿ya? sea que lo descargue o no ¿qué es lo que se hace? se continúa igual el RCP ¿ya? hasta que pueda subir a embolar y se pueda tratar para tratamiento avanzado ¿ya? ¿cuándo se para el RCP? cuando el paciente empieza a reaccionar ahí se para el RCP o cuando dura mucho tiempo ¿no? es un poco complejo decir cuánto tiempo me sentí o cuando solamente los 10 20 30 minutos o sea 15 o sea no pero el paciente empieza a responder cuando empieza a responder hay también parámetros ¿por qué es tan importante? yo les había dicho esto ¿no? este ritmo así es ritmo caótico de origen ventricular el paciente no tiene pulso ¿cómo se llama? fibres en ventricular y este ritmo con frecuencia de acumplencos anchos que se sirvían a regular el paciente no tiene pulso ¿cómo lo se llama? la carga nuclear sin pulso ¿no? a estos dos lo voy a describir ya sea su historia no lo voy a describir acá tengo un pequeño video ¿ya? ustedes me van a decir qué arritmias ven en el video este es el caso del paciente que va a ser padre y que se va a morir ¿ya? ustedes me van a decir qué tipo de arritmia la gente que va a ser padre por la Черena ¿no? le voy a decir que va a ser padre que va a ser padre laria Upload y alguien se va a ser madre eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te llamas? Elie. ¿Qué arritmias has visto? Dime una nada más. ¿Cómo te llamas? María. ¿Qué arritmias has visto? ¿Qué arritmias has visto? Files en un tipo de armón. ¿Dóctor, usted cómo se llama? Beríos. Beríos. ¿Qué arritmias le harías? Muy bien. Yo creo que las tres básicas sí es la misma. Pero hay más. Miren, miren. Vamos a ver acá primero. La onda T, el QRS y el segmento STB. El segmento STB está elevado. El paciente está haciendo un infarto. Secundario de su infarto está haciendo estas arritmias que se llaman extrasístoles. Ventriculares. Son complejos más anchos. Y son de diferentes morfología. Diferente de morfología. Es diferente de la que estaba atracionada. Después, las extrasístoles cogemos una sola frecuencia y se convierte en taquicardia ventricular. ¿Cómo no sabemos qué es taquicardia ventricular? Porque es regular. Después la taquicardia ventricular entra de una taquicardia. Miren. Conplejos grandes, pequeños. Grandes, pequeños. Se llama taquicardia helicoidal también. Ustedes han escuchado la torsada de puntas. Y ahí recién entra en fibrilación ventricular. Ritmo caótico, pequeño, desorganizado. Hasta que se agota, por ejemplo. Se agota y entra en la cistola. Los tres ritmos básicos, sí los han visto. Y se encuentran. Vamos a repetir nuevamente. ¿No es cierto? Se ve el C elevado en la derivación 2. ¿La derivación 2 qué cara es? Cara inferior. Es una parte en la cara inferior. ¿Ya? Miren, es trasístole. Porque es un latido diferente. Una morfología. Y eso tiene otra morfología. Que significa que de varias partes del corazón están saliendo latidos adelantados. Que son trasístoles. Esos latidos adelantados predisponen a taquicardia ventricular. Acá el paciente probablemente al inicio tenía pulso. Pero como su corazón le atendía a 160 latidos por minuto. Ya deja, ya la atendía a huevo. Ya necesita el pulso. No le atienpo al corazón para que se alargue. Para que llene. Después, miren, pasa una taquicardia que es el helicoidal. Completos, anchos, pequeños. Anchos, pequeños. Taquicardia helicoidal. Se llama torsión de puntas. Esa torsión de puntas deriva en un ritmo caótico de la articulación ventricular. La articulación ventricular. Y finalmente, en lo que todos terminan, y todos terminemos en algún momento, la asisforma. ¿Está bien? Miren la taquicardia ventricular. ¿Hasta qué frecuencia ha llegado? ¿Ciento? 160. Una frecuencia muy alta. ¿Hasta qué? ¿Está bien o no? Esa es la importancia de que llegue un día rápido. Si un día llega rápido, lo descarga cuando tu paciente se puede descargar después de sobrevivir. Miren, ¿este video cuánto dura? Dura unos cuantos segundos. 30 segundos. Mucha gente se muere, se hace muerte súbita. ¿Por qué hace toda esta secuencia? Y no puede ir a un hospital. Así vivo al frente del hospital. No puede ir. Porque en los primeros minutos, en los primeros segundos, sucede la mayor parte de las muertes. Y acá se está bien. ¿Ya? Miren. La asistoria, ausencia de la clima. Pero si el paciente está con este ritmo y nos está hablando, hay que ver que no se hayan desconectado los electrónicos. ¿Ya? Si el paciente está hablando, su corazón no está latiendo, de todas formas. Así es el ritmo que hace. No hay que escapar, que no se hayan desconectado los electrónicos. Ya hemos hecho que las quirúrgicas sin pulso. Cualquier ritmo, pero ¿cuál es la característica que el paciente no tiene pulso? ¿Cuáles son las causas? ¿Recuerdan? La dictadura nos va a decir una causa. Hipovolemia. Hipoxemia. Hipocalemia. Ha dicho tres de las cinco hachas, ahora las tres. Taponamiento cardiaco. Muy bien. Muy bien. ¿Todavía, Oscar? Por ejemplo, en los modos, atención, atención a los motores La trombosis coronaria, ¿sí o no? Trombosis coronaria, ¿no? Bien, acá está Miren, la hipovolemia, la hipoxemia, la acidosis El riesgo de hidrogenio no se llama acidosis Acá es lo que dice la doctora de Dios, ¿no? Tartonos del potasio Hipo e hipercalina, la hipotermia Tartonamiento cardíaco, trombosis coronaria El T, que es un motorácido tóxico ¿No? Benzodiazepinas Y fármacos, ¿no? Entonces, si uno tiene Asistolia o tiene activéticas Impulso, no hay que desfibrilar Hay que buscar Hay que buscar causas Entonces Acá vamos a hacer un pequeño resumen De lo que hemos sido ¿Ven que el VLS no es muy complicado, ¿no? El VLS es Básicamente saber un protocolo De cómo actuar rápidamente Un paciente que está En paro Bien, entonces vamos a ver acá El algoritmo, ¿el VLS cuál es? Primero, hay que ver la figura y la escena ¿Por qué ponen esto? Porque imagínense que un paciente hace paro Y está en medio de la pista Un paciente, uno lo encuentra desmayado Y está en un barranco Uno tiene que ver su propia seguridad Porque uno puede ser Ya tenemos un segundo paciente Uno tiene que ver su seguridad Antes de entrar a la zona Si estamos en la calle, en la casa Nos pido obviamente que es un ambiente seguro O sea, obvio no se sepa Entonces es para Cuando se ve en la calle Si no es seguro Hay que ver nuestra seguridad primero O si está en una casa incendiándose ¿No? Tendrá que entrar el personal Que está preparado para eso Preguntamos La víctima no responde Pedimos ayuda Pedimos el número de los bomberos ¿Cuál es el número de los bomberos? 116 Activamos el servicio de emergencia Y pedimos que pasa Un DEA Muy bien Ya que hemos activado el sistema de emergencia Comenzamos con el RCP Ya que acasamos acá Comprobamos si la víctima no respira ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 segundos Paciente no respira No tiene pulso ¿Qué hacemos? Comenzamos el RCP ¿Qué pasa si el paciente sí respira Y tiene pulso? Le decimos Ya no lo llames ya No, igual tiene que venir pues O sea Le ha pasado algo No por nada Tal vez ha hecho un ACV ¿No? Tal vez ha hecho un 5P Algo hay O sea, no por nada Igual tiene que venir Entonces uno ya llamó Ya les llamó Les llamó Confirmamos ¿No? Iniciamos el RCP Como habíamos dicho ¿No? ¿Cómo son los ciclos? 30 compresiones Y 2 ventilaciones ¿Hasta cuándo comprimimos? Hasta Que esté disponible un DEA ¿No? Y ahí viene el DEA ¿Qué hacemos con el DEA? ¿Qué va a hacer? Comprobar el REA Si es desfibrilable Administra una descarga ¿Y después qué hacemos? Reanudamos el RCP Si es no desfibrilable ¿No desfibrilable ¿Qué hacemos? Continuamos con el RCP ¿Ya? Continuamos ¿Y cada cuánto tiempo analiza el DEA? 10 segundos Cada No, no Lo analiza está bien En pocos segundos Pero ¿Cada cuánto tiene que analizar? Cada 10 segundos Perdón Cada 2 minutos Hacemos nuestro ciclo de compresiones Y ventilaciones Y analiza Entonces nosotros aprovechamos Para el curso ¿No? Para ver Desfibrilaciones Para dar las ventilaciones ¿Ya? 2 minutos Entonces se tiene ¿Ya? Ahora Hay dispositivos Que comprimen automáticamente ¿Ya? Estos dispositivos Que comprimen automáticamente Están disponibles En otros países Acá en el Perú No lo tenemos ¿Ya? Por ejemplo Este es el Lucas Entonces Esto se le pone al pecho Simplemente Y esto ya sabe A qué profundidad Comprimir Y no se cansa Obviamente ¿Ya? ¿Cuál es el problema Con esto? A veces puede ser Un poco complicado Colocar al paciente O sea Entonces si es uno solo Primero que no está tan disponible Y lo segundo Es cuando uno quiere colocarlo El paciente puede estar muy pesado Puede que no entre Nos hagan unas limitaciones Por lo cual No son recomendaciones De primera mano Si lo tienes Si lo sabes usar Úsalo Pero si vas a usar algo Lo más práctico Es comprimir Por el mal Porque todos Obstrucción de la vía E Es otro tema También tratado En el RCP Obstrucción de la vía E ¿Qué síntomas hay Por obstrucción de la vía E Tenemos a nuestro Sobrino ¿No? Cueto Que está comiendo Uvas Está haciendo bulla Y el roto se cae ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha atragantado Con la uva Entonces Los síntomas Que puede tener Depende Si la obstrucción Es completa O es incompleta Miren Por ejemplo Cuando la obstrucción Es incompleta Un poco dificulta La respiratoria Puede haber Estridor Puede estar nervioso Agitado Puede toser En caso de la obstrucción Pero si la obstrucción Es completa Todavía está Completamente obstruida No va a poder hablar Ni respirar Estará mucho más ansioso Se va a agarrar Con las manos El cuello Con las manos Entonces Puede estar inconsciente Lo controló Volteamos Está tranquilo Que bueno No, no es tranquilo Está asfixiado ¿Qué hacemos? Hayme Sin universal Lavamiento ¿No? Hacemos un Heimlich Que también se llama Compresión abdominal Ya Yo les pregunto ¿El Heimlich A partir de qué edad Se hace? ¿En adultos Sí o sí ¿Sí o no? ¿En un lactante Menos de un año? No O sea ¿El Heimlich Se hace a partir ¿El año? ¿Cómo es el Heimlich? El paciente está Con signo universal De atragantamiento ¿Qué pasa? Nos ponemos detrás De la persona Y colocamos El puño de la mano Con el pulgar Hacia adentro Dice Entre La escotadura Del externo Y el ombligo Que para nosotros Es el epigastro Y con otra mano Presionamos Y comprimimos ¿Hacia dónde Se comprime En el Heimlich? Yo les doy Tres opciones Hacia abajo Hacia atrás O hacia arriba Hacia adentro Y hacia arriba Dos Ya Hacia adentro Y hacia arriba En el Heimlich ¿Ya? Miren En niños También se puede hacer Heimlich Obviamente Que Nos tenemos que arrodillar ¿No? Depende de la altura De la persona Y hasta ¿Y hasta cuándo Hacemos Heimlich? Hasta que Bote Propostal Así es Miren Acá tenemos Lactantes Recuerden que Lactantes En esta guía Son los menores De un año Miren ¿Cómo se coge El Bebito? Uno pone Toda su mano Y pone Inicialmente El pecho Y la barriguita Con la cabeza En las manos ¿No? El pecho Y la barriguita Están en el brazo Uno da Volpes En la espalda Cinco Palmadas En la espalda No Tiene así Si golpea Pues coge El bebé Y lo golpea ¿Ya? De tal forma Que la espalda Están en otra mano ¿Ya? Y comprime Que comprime El pecho El tórax No se comprime La barriga Miren Cómo es En el bebé ¿No? Pone boca abajo Un poquito Inclinada hacia abajo Y golpea La espalda Cinco Palmadas Lo voltea Ya también La espalda Va a estar Sobre el otro brazo Y le comprime El pechito Cinco Cinco Los ciclos Son de cinco Cinco ¿Ya? No se le coge Así ¿Ya? No se le levanta El pechito ¿Ya? La posición Es esta Sobre Sobre el brazo Porque va a estar ahí Va a estar más típico Pueden golpear ¿No? Para ambos lados Entonces La recomendación En lactantes Son cinco Palmadas Más cinco Compresiones ¿Ya? No se le Cinco Palmadas Cinco Compresiones Miren Ahí arriba Ten niños Génesis También se puede hacer Más de un año Y ya se puede hacer Génesis Pero menos un año No se olviden Que esa es la posición Ahora Por eso es importante Que Si también estamos viendo La parte teórica Del RCP Es importante Que ustedes Hagan en algún momento Una parte práctica Con un maniquís Para que golpeen La levita ¿Ya? Porque el maniquís Está diseñado Para eso Y en gestantes ¿Se hacen gemis En gestantes? ¿Se hace o no se hace? La doctora dice que sí ¿Qué dice la doctora? Sí se hace ¿Qué dice la doctora? Ya Depende de la edad Estacional En el primer trimestre Cuando el útero es pequeño Uno puede comprimir El abdomen Pero cuando la barriga Empieza a crecer Y ocupa todo el abdomen No se comprime el abdomen En el Heimlich Es compresión del abdomen ¿Qué se comprime entonces? Igual que el bebito Se comprime el tórax ¿Ya? No se olviden Caso especial Son las gestantes Que se comprime El tórax Caso especial Son los lactantes Menos de un baño también Que se dan palmadas Y se dan comprimidos También en el tórax ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Están alcanzados? ¿Pueden continuar? Sí, ¿pueden continuar? Ya, listo Bien En el RSP En niños y en latantes Los niños y latantes A diferencia En los adultos Son más pequeñitos Son atomías diferentes Más pequeñas Desde la Desde la ubicación del pulso En el cuello Es un poco difícil Porque el vaso Es pequeñito Y muchos tienen cuello corto ¿Dónde se ve el pulso? En el brazo Pulso brachial Pulso en la arteria brachial De la cara Primera diferencia Segunda diferencia Miren las compresiones Torácicas Yo les había dicho Que en adultos Se comprime Con dos manos En niños pequeños Con una mano Y miren en latantes Se comprime Con los dedos Suficiente Entonces Si uno es Un solo reanimador Bien Pone el dedo medio Y el índice Y comprime Por si acaso La frecuencia Si es la misma De 100 a 120 Comprime 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué parte se comprime? La misma parte Uno ve la línea de los pezones Que sería la línea media Y por debajo de eso Ahí comprime Entonces Cuando son dos reanimadores Se usan los pulgares ¿Por qué? Porque las dos manos Están ocupadas Y el otro reanimador Empieza a ver La vía L Cuando es un solo reanimador Es uno solo Que tiene que hacer todo Con una sola mano Comprime Ahora ¿Qué otra diferencia Hay con los lactantes? Los lactantes Y los niños pequeños A diferencia de los adultos En el adulto Podemos comenzar Con compresión Eligimos ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ellos Usualmente Su corazón deja de latir Subidamente No hacen paro respiratorio No hacen paro cardíaco Su compresión Es suficiente en ellos Y eso que se debe comenzar Pero en niños Los niños Primero hacen paro respiratorio Y cuando hacen Mucho paro respiratorio Es un hipoxia Recién entre paro cardíaco Por eso es que Una diferencia fundamental Es que los lactantes Y los niños pequeños Primero se ventilan Primero se le da Inhalación Y después se le da Compresión Es una diferencia Fundamental En niños y lactantes Niños y lactantes Niños pequeños y lactantes ¿Cómo vamos a dar oxígeno? El oxígeno se puede dar Igualito que en adultos Boca a boca O con dispositivos Dispositivos de vía aérea Como se ve acá Por ejemplo Mascarillos Miren La boquita de los lactantes Es tan pequeñita Y la boca del adulto Es tan grande De coro con su boca Puede coger nariz y boca Eso se llama Respiración boca A boca nariz Eso va a depender Del tamaño Si es un niño pequeño Probablemente se ojo Pero si es un lactante Boca a nariz Cuando hacemos Respiración boca a boca Tapamos la nariz O no Pinzamos la nariz Y damos la presión Por la boca En este caso Se les da ventilación Tanto por boca Como por nariz ¿Cuánto es la frecuencia? Igual 30 compresiones Y 2 ventilaciones Con uno solo reanimado Con dos reanimadores Es 15-2 Esa es otra diferencia También Les voy a comentar Ahora Esta guía No contempla El RCP En los neonatos Ustedes se hicieron Pediatría Todavía no Ya Cuando hagan pediatría Los neonatos Neonatos se hizo Hasta los 28 días Reves Y su primer mes Y hay clasificaciones Todavía Primera semana Y todo Entonces Hay un esquema Específico Para los neonatos Un RCP Que lo van a hacer En pediatría Ya Esta guía Contempla Niños Y lactantes Menores de baño Pero no incluye Los neonatos ¿Ya? Neonatos No se olviden Los primeros 28 días De vida Miren ustedes En el En los niños Pequeños y lactantes Hay diferencias Si hay diferencias Y también hay diferencias En el TEA ¿Por qué? Porque su pechita Es más pequeño Entonces Los partes Tienen que ser Más pequeños La intensidad La descarga Tienen que ser Menos Pero yo les digo Yo les pregunto A ustedes ¿Qué pasa si tenemos Un desfibrilador Para adultos Y un lactante Hace pago ¿Le colocan O no le colocan El dedo? Yo les pregunto Niños Sobre todo Niños Niños de 8 años Y lactantes Tienen su dedo especial Más chiquito Diseñado para ellos Pero el paciente Pero el paciente Ha hecho pago Es un lactante Y suave No le colocan El dedo Es más grande Le va a dar Más intensidad En la descarga ¿Le damos O no le damos? Ahí lo maría ¿Tú qué harías? ¿Los de adultos Usualmente tienen Jules altos Como para adultos Un poco ¿Veías? Sí Pero es que así Lo ponen Normal Miren ¿Qué es lo que dice La idea? Siempre cuando Se disponga De los parches Periátricos Es mejor Con los parches Periátricos Si no se dispone Hay que colocar El de adultos Ya que ver La menor dosis De descarga posible Pero si es un D.A. Que solamente Tiene una dosis Hay que darle Con la dosis Que le corresponde Para un adulto Al menos El D.A. Va a decir Si está haciendo Si es un rincón Describir O no describir ¿Qué pasa Si no lo describir Amos? Se muere ¿Qué pasa Si lo descargamos Con más energía La que se descarga Algo más Se sacoche Entonces Por eso La guía Recomienda Que si solamente Tenemos Este Parches Para adultos Hay que colocarle Parches Para adultos Ya No es ideal No Pero Si hay Ahora Los niños pequeños Y los lactantes Ustedes se había comentado Que hacen Insuficiencia respiratoria Hacen paro respiratorio Después hacen paro cardíaco Muchas veces Solamente Ventilando Ventilando Mejora Y no llegan A necesitar El D.A. Es raro Que los niños Requieran D.A. O que hagan paros De origen cardíaco No es tan frecuente Lo más frecuente Es que sean Por problemas respiratorios ¿Ya? Muy bien Vamos a hacer un pequeño resumen De lo que es el RCP Entonces Vamos a separar acá Lo que son Adultos Adolescentes Niños Entre un año de edad De la pubertad Y lactantes Menos de un año de edad Escribidos O recién nacidos O recién nacidos ¿En qué edad de eso? Menos de 28 días ¿No? Primero En todo Tenemos que asegurar El entorno ¿No? Para el reanimador Y para la vida En el caso De que sea en nuestra casa O que sea en el hospital Eso se sobreentiende ¿No? Eso es sobre todo Para la calle ¿No? Es algo importante Para un bombero Ya Reconocimiento del pago Bien En los tres grupos ¿Ah? Comprobado Si el paciente Responde ¿Qué parte del cuerpo Le cogemos? Su ojo El paciente No respira O solo jadea Bóquera ¿Qué es jadear O boquear? Respiración Agónica Que le dicen ¿No? Hace Como que La intención De que era respirar Pero no está respirando Respiración Jadea El paciente No respira ¿Qué buscamos? Pulso Si no hay pulso Entramos A El de receta ¿Cuál es el tiempo que tenemos? Tenemos 10 segundos Tenemos que activar El sistema De respuesta De emergencias ¿Ya? Podemos usar Un teléfono móvil O podemos pedir Que alguien vaya ¿No? Lo que Cuando hacemos los talleres Lo que nos Indican Tenemos que indicar Como siempre Testigos Uno al azar Elige Ahí la función De líder El médico ¿No? Ya Tú No preguntarle Si podría ir Tú Llama Talgo Mero Sí Para todo esto Porque si no Va a decir No, no puedo Le dicen Puede llamarle No, no puedo Tú Llama Porque uno Tiene que abocarse A lo que hace ¿No? Muy bien Entonces cuando son niños Y lactantes Acá Diferencia En el corazón Si es presenciado Por alguna persona Si es presenciado Por alguna persona Hacemos los pasos Que suelen en el auto Pero si el corazón No está presenciado Tenemos que hacerle RCP Antes de llamar ¿Ya? Porque yo les había comentado Que primero Les utilicen Para un respiratorio Entonces hay que darle Un poquito oxígeno Y recuperarlo Después lo llamamos Porque eso Es un tiempo Que vamos a demorar En llamar A los hombres Es mejor Hacerle esa razón A los niños pequeños Y lactantes Miren ¿Cuál es la relación De comprensión? La relación universal Así es En términos de más La relación universal Es 32 No se olviden 32 Que se encuentran En ambos grupos ¿Y cuál es la diferencia? Que en niños Pequeños Y en lactantes La relación Puede ser 15 2 Cuando son 2 Reanimados ¿Cómo tienen que ser Las compresiones? En ambos grupos De 100 A 120 Compresiones por minuto ¿Y las ventilaciones? ¿Cuántas dijimos? Dividimos entre 10 ¿Cuántas son? De 10 A 12 Ventilaciones por minuto Yo les pregunto algo Cuando hacemos el RCP Comprimimos Una persona está comprimiendo Otra persona está ventilando El que comprime Tiene que parar La compresión Para que el otro Ventile O lo hace de forma simultánea Tiene que parar Tiene 10 segundos Para comprobar el pulso Y para dar ventilaciones Ahora Cuando les toque a ustedes Asistir a un paro Y tienen un paciente Y tienen AMBU Con el AMBU ¿Sucede lo mismo? ¿O no sucede lo mismo? O sea Para que ustedes Ventilen a un paciente De recreación Boca a boca Como deseen El otro Reanimado No tiene que comprimir Porque si comprime El aire No va a entrar Pero cuando hay Un AMBU Se recomienda Que continúen Las compresiones Porque el AMBU Le va a dar Una mayor cantidad De exilio Cuando usen AMBU No es necesario Que paren las compresiones Las compresiones Continúan Y ustedes ya Con el AMBU Ya cuentan ¿No? Ventilación Dos Tres Cuatro Cinco Ventila Dos Tres Cuatro Cinco Ventila Y abajo Y abajo Y arriba Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo Y abajo También cuando se cansen O cada dos minutos Lo más Probablemente Que se van a alcanzar Menos de un minuto Porque no estamos entrenando Las frecuencias Las compresiones No se olviden De 100 a 120 En todos los grupos La profundidad ¿Cuánto es la profundidad De las compresiones? En adultos De 5 a 6 Y en niños 5 5 también O calculando Un tercio De tórax Y en las tantes 4 centímetros O lo mismo que es Un tercio De tórax ¿Ya? En el comprimido Colocación de la mano O de las manos En adultos ¿Cómo es? Las dos manos En la mitad inferior Del esternón ¿Sí o no? La mano dominante Va abajo Y empezamos la compresión En niños ¿Cómo es? Uno o dos manos Dependiendo de la Tálvula En lactantes ¿Cómo es? Un reanimador ¿Cómo hace? ¿Cómo hace un reanimador ¿Cómo hace un reanimador? Dos dedos ¿No? ¿Y si son dos reanimadores? Uno lo coge Por la espaldita Y con los pulgares ¿Qué parte se comprime? Igual De los pezones Y por debajo Ahí es Hay que hacer Una descompresión Torácica Después de cada compresión Hay que limitar Las interrupciones ¿No? Tienen que ser Menos de 10 segundos Las interrupciones Es universal Miren Cuando uno Hace el curso BLS Hay muchos Que hacen BLS Significa Basic Light Support ¿Ya? Que es el de RCP base El que hemos hecho Ahora Hay un cuadernillo Es un cuadernillo Estudiantes El AJA La certificación Que es para dos años ¿No? La certificación Que uno la puede Recertificar Y si quiere hacer El RCP avanzado Le piden que tenga El básico El básico No cuesta mucho Cuesta 200 300 soles Pero si lo certifica Uno Nosotros hicimos En Cayetana Heredia ¿No? Acá está Normalmente Justamente Lo que les digo Ahí está Normalmente Entonces uno Puede practicar Con ello ¿No? Ventilación Es importante Que este taller Es lo que es Más teórico Lo repitan Como taller Háganlo En un momento De vuestras vidas Si les preferís Antes del internado Mejor Para que cuando Tenga un paciente En el internado Ya sepan Exactamente Cómo hacerlo O si no Anden con Con sus docentes En las universidades Mi universidad Tenía maniquís Y se podía hacer Pero esas universidades También lo tienen Y lo pueden hacer Hasta acá Con la revisión Del RCP básico Si tienen alguna duda Alguna pregunta La pueden hacer Claro Es igual El RCP es igual Igual este Lo que entra en el RCP Es un que tienen Paro cardíaco Y paro respiratorio Cualquiera sea la causa Sabemos que la causa Más frecuente Es El infarto en la cara Creo que es un montón De causas Y podemos poner Hipotermia Hipoxemia Como una causa También De los pacientes Que hacen Que se ahogan Entonces ellos También entran Luego en Probablemente No estén haciendo Una rinia No se van a utilizar De desfibrilación Sino más bien De ventilación De ese momento Pero El intercambio El intercambio Ya Un 5P es diferente ¿Qué es un 5? Un 5P Es Una situación Un estado Si se llama Es un estado De pérdida De la fuerza muscular Y del tono muscular De forma brusca Secundario A hipoperfusión cerebral ¿Qué pasa? El paciente Pierde fuerza muscular Y se cae Se desmaña ¿Por qué? Porque su cerebro Por un tiempo No recibió oxigenación Puede ser por una Granicardia Puede ser por un bloqueo Cualquier causa Que evita que la sangre Pase al cerebro Entonces Usualmente Diferenciamos Los síncopes De origen cardíaco Y los síncopes Que no son De origen cardíaco Por ejemplo Un paciente Con bloqueo Con radicardia Puede ser un 5P Pero ese paciente Con síncope Se recupera Muchas veces Rápido En segundos Es típico Los abuelitos Esmayan Y se recupera Pero tiene pulso Y tiene ventilación Entonces Un síncope Es un diagnóstico Diferencial De los pacientes Que se tratan Igual que el paciente Con compulsiones Igual que los pacientes Que hacen un paro Un respiratorio aislado No puede ser por robo Al polvo Y así Hay que diferenciar ¿Alguno traducir? Sería bueno Como te repito Que el taller Lo que pueda hacer Este Con un X Es Muy bueno